Los grupos de libertad es un espacio seguro en donde las personas abren su corazón para experimentar una libertad que sólo el Señor Jesús puede dar. Quienes hemos pasado por el proceso y hemos aprendido de estas verdades, hemos visto cómo es necesario que llevemos áreas de nuestra vida delante del Señor y sean expuestas, de tal forma que podamos no sólo poder hablarlas, sino experimentar la sanidad y la restauración que el Señor nos trae. Toda persona, no importa si tiene muchos años de estar en la iglesia o acaba de llegar, necesita poder vivir este proceso. Así que todos son invitados a que formen parte de los grupos de libertad. ¿Necesita tener emociones saludables y ser libre de la ira, los celos, la ansiedad y la depresión? ¿Necesita tener relaciones sanas y ser libre del orgullo, la codependencia, la negación o enfrentar un divorcio? ¿Necesita vivir en pureza sexual y ser libre de la fornicación, la pornografía, la infidelidad o el homosexualismo? ¿Necesita tener libertad de las adicciones y ser libre del alcohol, las drogas, el tabaco y problemas alimenticios? Inscríbase y participe en los grupos de libertad, libres por Jesús y para Jesús. En ellos, usted compartirá durante seis meses alrededor de una mesa y con amigos que también necesitan libertad. Cuatro guías en donde aprenderá sobre las ocho decisiones sanadoras y los doce pasos para su libertad en Cristo. Participe los miércoles o los domingos. Iniciamos el miércoles 16 a las 7 de la noche en el Auditorium Menor de la Frater Roosevelt y el domingo 20 a las 8 de la mañana en el segundo nivel de la conexión de la Frater Ciudad San Cristóbal. Inscríbase en la Frater Librería o directamente en las reuniones y adquiera su primer guía por 60 quetzales. Las guías son un recurso elaborado por la iglesia estadounidense Saddleback del pastor Rick Warren y que se utilizan alrededor del mundo. Algo maravilloso de estos grupos es que usted o sus amigos pueden comenzar cualquier semana del año sin esperar una fecha específica de inicio, lo que permite apoyar inmediatamente a quienes necesiten iniciar su proceso de libertad en Jesús y para Jesús. Más información en www.gruposdelibertad.com